La gran historia de la guerra civil española. Finales de julio de 1938. Se cumplen dos años de la guerra civil en España y todas las miradas están puestas en el río Ebro. El ejército republicano en una acción bélica sin precedentes cruza el Ebro a viva fuerza el 25 de julio de 1938. Una vez que los nacionales llegan al Mediterráneo, el próximo objetivo es la ciudad de Valencia. Pero los republicanos reaccionan rápidamente y ejecutan una maniobra de distracción en la zona del Ebro. Se trata de una de las operaciones más brillantes de la guerra, pensada y coordinada por el general Rojo. Anteriormente, el 15 de abril, se produce la rotura del frente a la altura de Vinaroz y el territorio republicano se parte en dos. A las dos y media de la tarde del Viernes Santo, los primeros requetes llegan a la playa de Vinaroz. Toda la orilla derecha del Ebro, desde Caspe, el Castillo Moro de Mequinenza hasta Tortosa en su desembocadura, es la nueva frontera de la España nacional. Se da por finalizada la campaña en tierras aragonesas para adentrarse en Levante. Las tropas avanzan por las carreteras de la costa y del interior, llegando a las arrabales de Castellón de la Plana el 15 de junio y dejando despejado el camino a Valencia. Una vez que ha caído la capital de la Plana, la ofensiva franquista no se detiene y avanza por los itinerarios previamente marcados, el que discurre por la costa y aquel que se encamina desde el interior de la provincia hasta Sagunto. El general Dávila ordena que la vanguardia no se detenga y siga avanzando. Ante la gravedad de los acontecimientos, el general Vicente Rojo, en mayo de 1938, prepara otra maniobra de distracción para frenar la ofensiva nacional en Aragón y en Levante. Proyecta lanzar sus tropas hacia el sur, con la idea de enlazar con las de Miaja a Levante y colapsar la ofensiva nacional sobre Valencia. Son los preliminares de la Batalla del Ebro. La intención de Franco es arrinconar a su enemigo en la costa. El 21 de julio la vanguardia de Solchaca cruza los límites de la provincia de Valencia. Protegida por un intenso bombardeo artillero, la infantería avanza 95 kilómetros. El 25 de julio los nacionales rebasan Sagunto. La entrada de Franco en Valencia es cuestión de días. Pero cuando las tropas nacionales están a punto de cumplir su objetivo, se produce la ofensiva republicana en el Ebro, que frena de raíz su avance, quedando el frente de Levante estabilizado hasta el final de la guerra. A las puertas de Sagunto y viendo Valencia a pocos kilómetros, se suspende el avance nacional. En junio se lleva a cabo el reconocimiento del curso del río. Los primeros estudios apuntan una posibilidad de cruzarlo entre Fayón y Cherta. Se presiente el fin de la guerra. La ofensiva republicana del Ebro ha sido un éxito. Todos los objetivos marcados se han llevado a cabo, excepto la toma de Gandesa, núcleo vital para dominar el valle del Bajo Ebro. El 1 de agosto, con la llegada de munición y nuevos combatientes, se coordina un nuevo asalto sobre Gandesa y Villalba de los Arcos, que inicia la 16ª División Republicana. Por la tarde continúan los ataques masivos, centrándose en el cementerio de Gandesa, por donde logran infiltrarse elementos de la 16ª División, que por unas horas mantienen aislada toda la villa. Pero la llegada de tropas de refresco nacionales inclina la balanza. La feroz embestida republicana sobre Gandesa no tiene éxito. Los enfrentamientos en Villalba y el cruce de Cuatro Caminos resultan igual de intensos durante toda la jornada. Los nacionales detienen el avance de las tropas del Easter, que están al otro lado de la montaña, demasiado abrupta para descender por ella sin ser fácil presa de las balas nacionales. Agotados y sin relevos, miles de hombres se ven envueltos en luchas sangrientas. Las órdenes que reciben los oficiales republicanos son claras. No deben retroceder ni un metro. Si, como parece, se empiezan a producir las primeras escenas de retroceso y pánico, puede llegar a originarse un contagio en otras unidades cercanas. Al finalizar la jornada, el pueblo de Villalba se consolida como una posición segura para las tropas nacionales. Los fascistas al otro lado de la trinchera nos gritaron, rojillos, mañana bautizo. Y así fue. Al día siguiente comenzaron a caer almendrones de plomo del cielo. Las piezas de artillería de ambos bandos se van posicionando a lo largo de todo el Valle del Ebro. Precedida de una fuerte acción artillera, comienza la primera ofensiva nacional sobre la cabeza de puente republicana en el sector Fallón-Mequinenza. Cuando el cañón olía a azufre quemado y todos los artilleros temían que reventara, era el propio capitán quien metía las bombas en sus tripas. Toda la comarca será bombardeada por tierra y aire durante más de tres meses. A últimos de agosto, procedente del Frente de Levante, llega la Primera División de Navarra al mando del coronel Mohamed Ben Mishan, para reforzar el cuerpo marroquí de Yahweh. El 3 de septiembre es el día elegido para la tercera contraofensiva del Ejército Nacional. Las fuerzas se ponen en marcha después de una intensa preparación artillera en la que participan 67 baterías de campaña y nueve antiaéreas. Intentan romper por el centro las líneas enemigas, y para ello deben tomar la cota 481, al este de Gandesa, ocupar el vértice, cabals y avanzar seguidamente hacia la venta de camposines. Consiguen reconquistar la pequeña localidad de Corvera a escasos kilómetros de Gandesa. Desde el puesto de mando situado en los pinares de Col del Moro, al oeste de Gandesa, Franco dirige la Batalla del Ebro. En aquel pico de vasta panorámica se halla instalada una sencilla organización, donde llega casi a diario Franco, acompañado de su estado mayor. Los ojos en el visor de los binoculares irá concretando el movimiento de las tropas. Nadie me comprende, pero el objetivo principal de toda guerra es la destrucción de las tropas enemigas, y en 35 kilómetros está embolsado lo mejor del ejército republicano. El 18 de septiembre los nacionales lanzan su cuarta contraofensiva en el nudo de carreteras de la venta de camposines. El avance es lento, ha de hacerse con bombas de mano. Desalojando trinchera por trinchera. Los republicanos se protegen en cuevas y abrigos practicados en la montaña. Los heridos se cuentan por miles en ambos bandos. Por todas partes se oyen voces llamando a los sanitarios. Los hospitales de campaña están atestados. Los casos de automutilación en las filas republicanas se han multiplicado, sobre todo de disparos en la palma de la mano, generalmente a la izquierda. Los soldados se colocan un chusco de pan entre el fusil y la mano y se disparan. Estos actos de indisciplina son castigados con el fusilamiento por parte de los propios compañeros o negando la evacuación al soldado que días después llega a los médicos con cuadros de gangrena gaseosa de la que muere o pierde el brazo. Los hospitales más cercanos no dan abasto. Allí en muchas ocasiones la única medicina que se puede aplicar para aliviar al herido son las palabras de consuelo de las enfermeras. En el sentido más humano, ellas son el hospital. Las enfermeras de ambas zonas son la memoria de aquellos que se van, recogen sus últimas pertenencias y son ellas las que se las hacen llegar a sus familiares. Los republicanos rodeados por las tropas nacionales en el frente y con el ebro a sus espaldas apenas tienen margen de maniobra. Pero salen a defender sus posiciones y a recuperar las perdidas con un ardor que recuerda a los primeros días de la guerra. La batalla que se libra durante estos días es durísima. La sierra de Pandolts forma un macizo peñascoso de difícil acceso para la infantería. Constituye un largo espinazo rocoso paralelo a la línea del ebro y desde las timas donde están apostados los observatorios se domina toda la vega de Gandesa. Resulta, pues, un objetivo prioritario para el Ejército Nacional apoderarse de ellos. En el sector de Pandolts, las fuerzas de la 35 División Republicana sufren desde el 6 al 24 de septiembre, más de 1.563 bajas. El 26 de septiembre el mal tiempo paraliza momentáneamente las operaciones y concede una tregua a los exhaustos combatientes. El alto mando republicano comienza a reclutar a la Quinta del Viberón, compuesta por muchachos de tan solo 18 años de edad que no dan la talla frente a los fogueados combatientes nacionales. En el cielo del ebro se producen los primeros combates aéreos. El 3 de octubre la aviación republicana derriba varios aparatos nacionales, entre los que se encuentran los de García Morato y Salvador. Fundador de la Patrulla Azul junto a Morato y Bermúdez de Castro, Salvador cae en territorio republicano y es hecho prisionero. Permanece como tal hasta la entrada de los nacionales en Barcelona en enero de 1939. García Morato es abatido pero logra aterrizar con el aparato dañado en territorio nacional. La Patrulla Azul ahora convertida en grupo de caza se convierte en poco tiempo en una unidad temida en toda la guerra, hasta el punto de que la República tiene dificultades en recultar pilotos de caza. El 8 de octubre el tercio de Montserrat ya reorganizado ocupa la cota 481. El 18 de octubre comienza otra nueva ofensiva nacional, sin prisa pero sin pausa. El campo de batalla del ebro constituye el verdadero cementerio de las brigadas internacionales. Más de 25.000 brigadistas han caído en los campos de batalla de España. El resto vuelve a casa coincidiendo con la interrupción de la lucha debido al mal tiempo. Dolores y Barruri, la pasionaria, les dedica un mensaje de despedida a los voluntarios. Es muy difícil pronunciar unas palabras de despedida dirigidas a los héroes de las brigadas internacionales por lo que son y por lo que representan. De todos los pueblos y de todas las razas vinisteis a nosotros como hermanos nuestros, como hijos de la España inmortal, en los días más duros de nuestra guerra, cuando la capital de la República Española se hallaba amenazada. Por primera vez en la historia de las luchas de los pueblos se ha dado el espectáculo asombroso por su grandeza de la formación de las brigadas internacionales, para ayudar a salvar la libertad y la independencia de un país amenazado, de nuestra España. Madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo, atravesando mares y montañas, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la independencia de España, amenazada por el fascismo alemán e italiano. Hoy se van muchos, millares se quedan, teniendo como sudario la tierra de España, el recuerdo saturado de honda emoción de todos los españoles. Y cuando se acabe esta guerra, volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria los que no tenéis patria, amigos los que no tenéis que vivir privados de amistad, y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y mañana gritará con entusiasmo. ¡Vivan los héroes de las brigadas internacionales! El 28 de octubre, en medio de ceremonias y emocionados homenajes, comienza el repliegue de los voluntarios internacionales. Con motivo de la despedida en Barcelona, aviones republicanos son trasladados del frente para sobrevolar la ciudad, realzar la parada y asegurar que ningún avión nacional les agüe la fiesta. También los soldados italianos de CTV abandonan España, el 15 de octubre, desde el puerto de Cádiz. 10.000 soldados italianos escoltados por una división naval regresan a Nápoles. Atrás dejan rotundas derrotas y brillantes triunfos. El 24 de octubre, el alto mando nacional comprende que, mientras no pueda hacerse con el dominio total de las cotas, su lucha será estéril. Hay un claro objetivo, lanzar un ataque definitivo sobre la sierra de Cabals. Un esfuerzo final para arrojar definitivamente a los republicanos al otro lado del río. La infantería nacional tendrá que hacerlo mientras sus cañones hostigan al enemigo, corriendo un gran riesgo de ser alcanzados por su propio fuego. El apoyo de más de 500 piezas de artillería resultará fundamental para la ofensiva nacional. Desde el aval de la torre se inicia el ataque principal sobre Cabals. Además de las fuerzas al mando de García Baliño, toman parte en él tres divisiones a las órdenes de Yahweh. Hay también una masa importante de aviones de combate distribuidos en tres salas o formaciones, la de la legión cóndor alemana, la de la aviación legionaria italiana y la de las dos brigadas de la aviación española. La única manera posible de que los franquistas ocupen la sierra de Cabals es combinando perfecta y coordinadamente la aviación, la artillería y las fuerzas de tierra. Artillería de ruptura, masivamente acoplada con la artillería antiaérea. La aviación en el día anterior al día D debe concentrar todo su fuego en la zona norte, entre Mora de Ebro y Flix. Inmediatamente después de la enorme lluvia de metralla, la infantería debe atacar en masa. La idea de atacar Cabals frontalmente es descabellada. El hecho de que los republicanos tengan un gran número de observatorios sobre toda la vega hace que cada movimiento enemigo sea detectado de inmediato. El 30 de octubre da comienzo la última contraofensiva nacional. Todas las piezas artilleras empiezan a castigar las sierras de Pandols y Cabals. Paralelamente, más de 100 bombarderos aparecen en el cielo para batir toda la cabeza de Puente Republicana. Las primeras bombas de la aviación caen en las proximidades de las carreteras de Mora, Asco y Flix. Una impresionante preparación aérea y artillera que aplastan literalmente el terreno. Poco después del bombardeo combinado, los hombres de la 1ª División de Navarra ya tienen sus bayonetas caladas para el asalto. La inmensa mayoría de los soldados nacionales designados para lanzar el ataque de ruptura a cabals son marroquíes. Casi todos serán utilizados para realizar los ataques en primera línea de fuego. Mientras las tropas republicanas se esconden, la Infantería Nacional inicia el asalto a la sierra. Acción que ejecutan media hora antes del final del ataque artillero y aéreo. Cuando escuadrillas de aviones atacan en picado los puntos de ruptura de las posiciones republicanas. Una combinación indispensable para el asalto terrestre. Infantería y tanques van peinando terreno y trincheras. Haciéndose dueños de las cimas y observatorios, los nacionales podrán detectar cualquier movimiento de tropas o material enemigos. Cuando termina el bombardeo, al mediodía, los marroquíes que están en la misma falda escondidos desde la noche anterior empiezan a subir. La huida general no tarda en producirse. Los mandos intentan contener a sus hombres con gritos, disparos y amenazas. Tras la desbandada de la 43 División, ya no hay líneas de defensa republicanas. Los nacionales han conseguido romper el frente. Mientras la tierra tiembla en cabals, el resto de soldados republicanos que contemplan la ofensiva en otros puntos de la bolsa o en la orilla izquierda del Ebro, no dan crédito al infierno que observan. La aviación nacional sigue castigando con dureza y eficacia desde el aire las posiciones enemigas, facilitando la labor de las tropas de tierra. Toda la montaña es primera línea de fuego. Un diluvio de metralla se abate sobre las posiciones de Modesto, Lister y Tagüeña. Pandolz está ardiendo. La montaña es una enorme pira funeraria. El tercio de Montserrat conquista el pico más famoso de la cabeza de puente, poniendo punto final a 100 días de asedio sobre Gandesa. El 2 de noviembre, el ejército nacional tiene el dominio total de las sierras de Pandolz y Cabals. El 7 de noviembre, la primera división de Navarra llega a Mora de Ebro y Modesto ordena que sus fuerzas rebasen el río. El 11 de noviembre, las tropas nacionales consiguen finalmente el control del nudo de comunicaciones, la venta de camposines. La batalla está prácticamente decidida. El 14 de noviembre, la cuarta división de Navarra toma el pueblo de Fatareya. Sin apenas resistencia, los últimos actos de la batalla del Ebro se traducen en la persecución de republicanos en desbandada. El 16 de noviembre de 1938 se ocupa Ribarroja y Flix. La batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra civil española, ha concluido. Los límites de las líneas de frente en ambos ejércitos vuelven a la situación de origen. La undécima división de Lister se retira. Las tropas republicanas vuelven a cruzar el río hacia su orilla izquierda. Tagüeña tiene la tarea de proteger el paso de los últimos contingentes al otro lado del Ebro. Tiene bajo su mando a más de 20.000 hombres y al ejército nacional avanzando hacia ellos a gran velocidad. La primera brigada que cruza el Ebro en julio de 1938 será el 16 de noviembre la encargada de cubrir la retirada y, por lo tanto, la última en volver a cruzar el río. De los primeros 12.000 hombres que habían iniciado la ofensiva en la madrugada del 25 de julio, solo regresan 3.000. Con la voladura de los puentes que atraviesan el río, el Ebro se queda sin ningún medio de paso en los 100 kilómetros de recorrido final. Desde Mequinenza hasta el delta del Ebro en Tortosa, las tropas de Franco no tendrán ninguna posibilidad de atravesar el río para perseguir al enemigo. La guerra es terrible, pero la derrota lo es doblemente. Un vencido no es nadie, ni tiene derecho a nada. Está a merced del vencedor. El balance se aproxima a 10.000 prisioneros nacionales, más de la mitad de ellos capturados en los primeros días de la ofensiva republicana. Innumerable material de guerra queda abandonado en el campo de batalla. Entre las tropas del ejército popular se contabilizan más de 15.000 prisioneros. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el número de bajas sufridas por ambos bandos durante la batalla del Ebro, pero las estimaciones más realistas calculan las 75.000 en el bando republicano frente a las 65.000 en el bando nacional. Al terminar la batalla, la moral del ejército nacional se eleva nuevamente. Además, sus fuerzas están alcanzando un nivel de eficacia que la república no llega siquiera a acariciar. Sin embargo, la afortunada evacuación del Ebro llevada a cabo por Tagüeña permite al gobierno de Negrín disimular las pérdidas y la derrota. Pese a todo, lo cierto es que al finalizar la batalla, el ejército republicano del Ebro ha quedado totalmente destruido como fuerza de combate operativa. Ahora solamente queda el ejército republicano del Este. El desenlace de la batalla del Ebro ha decidido de forma irremediable la suerte de Cataluña. La aviación nacional efectúa coincidiendo con la batalla del Ebro unos singulares bombardeos. Pan Canderal sobre Madrid el 3 de octubre y sobre Alicante el 6 de ese mismo mes. Las autoridades republicanas amenazan a la población que corre a atrapar el pan. El 20 de noviembre se procede al lanzamiento de Rosas sobre la prisión de Alicante en el segundo aniversario del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. El 29 de septiembre se produce la conferencia de Múnich. Participan los jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania. Los sudetes, región checa donde viven 3 millones y medio de alemanes, se integran al Tercer Reich para preservar la paz europea. El problema de los sudetes crea un clima de inestabilidad en Europa y Francia. En el límite de una intervención, moviliza tropas hacia las fronteras españolas, lo que obliga a Franco a enviar contingentes armados a los lugares presuntamente amenazados. Se firma un pacto anglo-alemán de no agresión y Mussolini se compromete a retirar todos los voluntarios que están combatiendo en España. Los acuerdos de Múnich suponen un duro revés para la República Española. La mayoría de los países occidentales están reconociendo el régimen de Franco. Las potencias internacionales comienzan a desentenderse del conflicto español. Finales de noviembre de 1938. Tras cuatro meses de lucha encarnizada en el río Ebro, las fuerzas de ambos bandos están extenuadas y al borde del colapso. Desde el inicio de la guerra civil en 1936, la República ha ido perdiendo terreno y las tropas de Franco dominan ya las tres cuartas partes de la península. El Frente Catalán permanece inmóvil desde la toma de Lérida por los nacionales, el 3 de abril de 1938. Después de dos años y medio de guerra civil, el último episodio militar de importancia está a punto de comenzar. Franco, consciente de su fortaleza y recuperada plenamente, la moral de sus tropas se dispone a llevarlas hasta la frontera francesa, desplegando seis cuerpos de ejército desde el Pirineo hasta el Delta del Ebro. El viernes 23 de diciembre de 1938, Franco da la orden para iniciar el ataque sobre Cataluña, la última gran ofensiva de la guerra civil. Instala su puesto de mando en el castillo de Raimad, cerca de Lérida, dando la siguiente directiva a todas las unidades. Es preciso no sembrar odios y tener en cuenta que la única labor que ahora incumbe a las tropas de ocupación es la de respetar a los buenos ciudadanos y extremar el trato de hermandad con sus habitantes. Llevar a los catalanes la paz material y espiritual que tanto necesitan. Todas las divisiones nacionales que han participado en el Ebro están listas para volver a actuar. Más de 300.000 soldados están concentrados en las inmediaciones del Ebro y del Segre. El objetivo es avanzar sobre Cataluña para acabar con los últimos efectivos del ejército republicano. Recogeremos la siembra de la Batalla del Ebro. Al sur de Lérida se encuentran los cuerpos de ejército de Yahweh, de Solchaga y los italianos del CTV del general Gambara. Al norte de la ciudad de Lérida se encuentran los cuerpos de ejército de Muñoz Grandes. El cuerpo del maestrazgo de García Baliño. Y el cuerpo de Aragón de Moscardó. Cuentan con el apoyo de la aviación legionaria italiana y de la legión cóndor alemana, que junto a la aviación nacional suman cerca de 500 aviones. En los preparativos de la ofensiva militar, el Estado Mayor Nacional divide la zona de ataque a lo largo de un frente de casi 200 kilómetros, entre la desembocadura del río Segre, en el Ebro, y la cordillera pirenaica. El territorio catalán es uno de los más fortificados de la república. Dentro de la ofensiva a Cataluña, Franco también ha previsto ataques desde el mar. Hacia finales de 1938, la región se encuentra aislada, bloqueada por mar, separada del resto de la España republicana y sin posibilidad de acceder a las armas procedentes de la Unión Soviética, retenidas por las autoridades francesas en la frontera. El dominio nacional marítimo es total. En noviembre, el general Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, es enviado a Moscú para comprar un cargamento de armas de una magnitud hasta ahora desconocida en la historia militar. Siete barcos trasladarán el material a España. Los dos primeros deben llegar en enero a Burdeos para reforzar al ejército republicano en Cataluña. El general Dávila se lanza a la ofensiva en la madrugada del día 23 de diciembre con unos 300.000 hombres en seis cuerpos de ejército. Por la parte republicana, el general Sarabia comanda unos 200.000 hombres en siete cuerpos de ejército. Las tropas republicanas se dividen en dos ejércitos. El del este de tendencia anarquista que se despliega desde Lérida hasta la frontera francesa y el ejército del Ebro, de tendencia comunista, que ocupa las tierras entre Lérida y la costa mediterránea. El plan del general Rojo es esencialmente defensivo. La madrugada del 23 de diciembre de 1938 da comienzo la ofensiva nacional. Por el norte, los cañones del cuerpo de ejército de Aragón dirigido por Moscardó machacan las posiciones del decimosegundo cuerpo republicano. Se unen a ellos el cuerpo de Urgel y el del maestrazgo. Por el sur, otras cuatro divisiones deben romper el frente de la cabeza de Puente de Serós. La 56 División Republicana huye en desbandada ante la presión del ataque. Las tropas nacionales revientan las líneas enemigas el primer día de ofensiva. El frente queda roto en el río Segre. En un solo día de ofensiva avanzan cerca de 16 kilómetros. La ruptura del frente es total. Por el norte, Muñoz Grandes y García Baniño progresan con grandes dificultades, dado lo escarpado del terreno y lo duro del clima invernal en aquella zona de altas crestas. Por el sur, rompen el frente con mayor facilidad, después de una potente preparación artillera que machaca las posiciones enemigas. El empleo en tiro directo de las baterías antiaéreas del 88 causa estragos en los emplazamientos de la línea defensiva. El balance para los republicanos es desastroso. Retrasan sus líneas y permiten avanzar terreno a los nacionales. Las tropas gubernamentales quedan totalmente desarticuladas en el primer día de la ofensiva. El cuerpo de Navarra al mando del general Solchaga sigue adentrándose por la provincia de Lérida en avances cortos pero constantes. Franco instala su cuartel general a unos 30 kilómetros al noroeste de Zaragoza. Las primeras líneas de defensa de Cataluña son las más difíciles de atravesar por la zona. Pero la infantería apoyada de carros blindados y unidades lanzallamas rompe el frente catalán. La densidad de fortificaciones es considerable. Los republicanos se han empleado a fondo en la construcción de trincheras y búnkeres y en algunos puntos estos campos atrincherados tienen hasta 20 kilómetros de extensión. El frío del invierno de 1938 es muy intenso y las sierras están cubiertas de nieve. Las condiciones climáticas son pésimas. La niebla y el frío dificultan cualquier movimiento. El 25 de diciembre los avances del CTV italiano y las divisiones navarras se tornan más lentos. Y la república vuelve a tener un golpe de suerte. En el cadáver de un capitán italiano encuentran las órdenes de las operaciones nacionales. El cuerpo de ejército de Tagüeña se encarga de contener el ataque. Mientras que el de Lister debe replegarse. El avance nacional prosigue imparable, asegurando una amplia línea de frente al norte y sur del Segre. Tras una intensa lucha de desgaste, las fuerzas republicanas van cediendo terreno. Los combates alcanzan cotas de dureza extrema y la actuación de la artillería y la aviación es asfixiante. Las tropas navarras toman Granadella, a 30 kilómetros al sur de Lérida, el 29 de diciembre. Los italianos del CTV tratan a su vez de tomar Borjas Blancas, a pocos kilómetros de Granadella. La localidad es un objetivo vital para dar vía libre al cuerpo de ejército de Aragón que espera en la cabeza de Balaguer. La zona de Balaguer es la más fortificada de todo el frente catalán. Su carretera comunica directamente con Barcelona y, por lo tanto, es una de las más protegidas. Modesto ordena un último y desesperado esfuerzo a las tropas republicanas. Sus dos cuerpos de ejército activos lanzan un fuerte contraataque para impedir que elementos motorizados nacionales salgan a la carretera de Tarragona por Borjas Blancas. Modesto ordena un último y desesperado esfuerzo a la carretera de Tarragona por Borjas Blancas. Advert tambien se sujeta durante la carretera de Tarragona por Borjas Blancas. ¿Qué es la parte conveysanla? Las基ерм sonatvinas sonatvinas sus especiales con la carretera de Tarragona por Borjas Blancas. Están sus legos fighters concern … Mas se encuentran sus principales canduaciones y alertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.